La noche de César, preguntas a la psicología. Pues ya estamos de regreso, ya saben ustedes, es jueves, tenemos a nuestra psicóloga de guardia y le vamos a pasar la batería de preguntas, una parte por supuesto, que ustedes nos envían. Muy buenas noches doña Pilar. Muy buenas noches don César y a todos nuestros seguidores. Vamos a ver, nos han llegado bastantes preguntas relacionadas con la entrevista que tuvimos, que hemos tenido esta semana con Richard Cohen, que estuvo la semana pasada presentando su libro de Comprender y Sanar la Homosexualidad, tuvimos una entrevista con él en este programa y entonces nos han enviado varias preguntas que yo le voy a formular. Hay una primera que dice, ¿es polémica su postura? ¿Es razonable? Polémica desde luego. ¿Por qué? Porque la palabra homosexualidad hoy en día, sobre todo en Occidente, es una palabra talismán, es una palabra hechizada. Es decir, que o se está dentro del hechizo o se está condenado fuera del hechizo. Entonces, ni una postura ni otra, es decir, hay que entender la homosexualidad desde un punto, aproximarse desde un punto de lo verdadero, de lo justo, de lo auténtico y de lo científico. Entonces, cuando se oye al doctor Cohen, hay que escucharlo con profundidad. No hechizado bajo la palabra talismán. Entonces, cuando se escucha desde la profundidad, se entiende perfectamente que no es una postura para nada estridente o que este hombre diga cosas extrañísimas. Quizá el título es más mercantilista que algo más, como más aproximado, cuando se lee, verdaderamente tiene un fondo científico y un fondo terapéutico, al más puro estilo de la psicología rogeriana, que tiene un fundamento muy riguroso y es cierto. Entonces, él plantea algo muy interesante y que esto debe ser comprendido por todos los ciudadanos. Quitemos la palabra talismán. Vamos a hacer como si fuéramos hechiceros para levantar este hechizo de palabra talismán. Él habla de sanar unos sentimientos, es decir, unos sentimientos desordenados que los poseen personas que tienen orientaciones sexuales dolorosas. Pero es que también puede haber una persona heterosexual que tenga una orientación sexual dolorosa, por ejemplo, un sadomasoquista, o por ejemplo, una persona zoofílica, o por ejemplo, un pederasta. Es decir, el protocolo que él sigue de sanar los sentimientos implicados en las relaciones sexuales, que es muy interesante, muy interesante, es absolutamente riguroso y es absolutamente cierto. Entonces, desde ese punto de vista, se sana todo un proceso de no acomodación de los sentimientos a una plenitud sexual, sea una homosexualidad, una heterosexualidad o como él plantea, y esto es cierto y lo dijo también un profesional de España, el doctor Polaino. Habló de porcentajes, es decir, vamos a hablar de rigor matemático. Un porcentaje es una porción de la población, pequeña, y no tan pequeña respecto a poblaciones homosexuales, poblaciones sadomasoquistas, poblaciones zoofílicas o poblaciones de pederastias, ¿no? ¿Qué porcentajes al que se refieren estas personas y qué hay que sanar? Los malos tratos recibidos en la infancia. ¿Puede haber homosexuales que no hayan recibido malos tratos en la infancia? Claro, porque el abanico de las relaciones sexuales, de las relaciones afectivas es muy amplio. Entonces, este libro está indicado a aquellas personas que sufran desórdenes, desajustes de sus sentimientos, que además, como hemos dicho ya aquí en varios programas, los sentimientos es la parte más profunda que está en relación con las ideas. Entonces, es impecable su planteamiento. Otra cosa es que las personas bajo el hechizo de ese talismán, ¿cómo puede decir? Se quedan en una asociación muy simplona, curación y homosexualidad. Claro, las personas que se pueden sentir con una homosexualidad plena y que dicen, yo no me siento enfermo, pues efectivamente. Ahora, hay muchas personas que no tienen una homosexualidad como muy definida, porque como bien dice el doctor Cohen, hay muchas situaciones de orientación sexual que medio se instalan de una manera anómala en torno a la adolescencia, cuando no se distingue muy bien el amigo íntimo de lo que es la proximidad sexual hacia la otra persona. Entonces, en una situación de bonanza de la homosexualidad, que no era como hace unas décadas que había más coacción, pues efectivamente se puede confundir, ah, pues yo soy homosexual. Y al cabo de unas prácticas homosexuales de unas decenas de años puede darse cuenta de que no soy feliz. En esa búsqueda es donde propone una serie de etapas muy interesantes el doctor Cohen. Hay una cuestión que él subrayaba, yo luego tuve ocasión de hablar a micrófono cerrado con él sobre este tema, y él me contaba, lo comentaba algo en la entrevista, pero luego estuvimos hablando más sobre ello, me comentaba que, por ejemplo, muchos de sus pacientes eran personas que, de alguna manera, querían quitarse de encima esos sentimientos homosexuales por razones religiosas. Y entonces me decía, bueno, pues hay una serie de personas, y decía, y en todas las religiones, entonces me decía, bueno, pues hay judíos, hay católicos, hay hindúes, hay musulmanes, etc., que tienen ese tipo de sentimientos, que consideran que esto colisiona con sus ideas religiosas, eso les hace sentirse muy infelices y quisieran cambiar en ese sentido. ¿Es lícito el hecho de someterse a una terapia para cambiar sentimientos por razones religiosas, yendo más allá de lo sexual? Es decir, podría ser el caso de un homosexual, podría ser el caso de una persona promiscua, podría ser, por ejemplo, el caso de un sacerdote que tuviera problemas en el sentido de un voto del celibato, vamos a suponer otro tipo de conductas que no sean sexuales, una persona que siente que es irresistiblemente envidiosa y eso le crea problemas de conciencia. ¿Sería lícito intentar un cambio psicológico en esa persona para que no rechinara con la moralidad religiosa que él tiene? Exacto, pero vamos a poner el referente donde hay que ponerlo, para no equivocarnos. El cambio está porque las ideas, que son lo que orientan el sentido vital de una persona, entran en colisión, en disonancia cognitiva con los sentimientos. Me da igual de dónde provengan los sentimientos y toda la tipología que ha hecho usted, don César, es correcta. Puede ser una persona heterosexual con una personalidad promiscua y sabe que sus ideas morales, religiosas, el referente de las ideas es incompatible. Y entonces, claro que debe recibir una curación, una sanación, una reconstrucción del ser. ¿No queremos llamar curación? Me da igual, volvemos otra vez a las palabras talismanes. Bueno, pues hay muchas más en el diccionario. Una reconstrucción de su ser. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la sociedad de un lado progre o de otro lado conservadora? No, porque lo dice su insatisfacción del ser, que para mí es muchísimo más importante, infinitamente más que lo que digan unos políticos, unas ideas o una bonanza cultural. Entonces, evidentemente la homosexualidad es uno de esos estados de orientación afectiva o sexual que pueden colisionar perfectamente con ideas morales o religiosas. Perfectamente. Como por ejemplo, lo que hemos dicho, un sacerdote, y los puede haber, que necesitan guías dentro de la iglesia católica, porque les es muy difícil a los varones, caramba, controlar la castidad. Muy difícil. Y piden que les cambien de una parroquia, de una pastoral, donde puedan tener más acceso a mujeres. Eso es muy humano y además dice mucho del ser, que es sincero, limpio y de una manera auténtica, sin manipular, dice, a mí me está ocurriendo esto. Entra en colisión. ¿Es malo que a un hombre le gusten las mujeres? Hombre, por supuesto que no. Pero en tu condición y tu apuesta personal de vida, que ha sido el celibato y el sacerdocio, el referente de normas, normativo, que te dice tu desempeño vocacional y personal, es este. Luego entonces, claro que va a entrar en colisión. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso, puede darse el caso de una persona en la que ese intento de amoldar su psicología a sus creencias puede acabar siendo más destructivo que la situación en la que vive? Sí, sí, perfectamente. Es decir, por ejemplo, el caso del sacerdote este. ¿Puede darse el caso de que en un momento determinado el terapeuta tenga que decirle al sacerdote mire, como sigue usted insistiendo en la castidad, va a acabar destrozado psicológicamente? Perfectamente. Es decir, cuando una persona llega a nosotros con un afán de reconstruir su ser, me da igual, sea afectivo, sea sexual, sea familiar, sea biográfico, me da lo mismo, sea neurológico, lo que hay que hacer es acompañar de una manera terapéutica y de una manera de guía todo el proceso de sanación de esa persona, es decir, de caminar hacia un sentido vital. Si en ese caminar hacia ese sentido vital que más o menos el sujeto quiere y que puede coincidir en principio con mis objetivos como terapeuta y vemos que son caminos divergentes y que el sujeto se va neurotizando cada vez más, el propio ser nos va diciendo que no. ¿Dónde está la felicidad? Es que yo tampoco la tengo, don César, no tengo la clave de la felicidad. Entonces, cada sujeto tiene una meta distinta según toda su tipología de personalidad, toda su tipología fisiológica, toda su carga social, toda su carga biográfica. No hay un estándar de meta de felicidad, no lo hay. Es verdad que hay grandes principios que al ser humano le orientan como faros, grandes principios, pero los valores son cartas de navegación como más privativas de cada uno. Y en ese momento hay veces que los grandes principios podemos estar de acuerdo, el paciente y el terapeuta, pero las cartas de navegación que son los valores no. Y si realmente queremos sanar al paciente tenemos que ser honestos y decir, si sigues por aquí vas a neurotizarte. Con la libertad del sujeto puede decidir, pero lo voy a intentar. Prefiero ser neurótico. Claro. Bien. Hay otro grupo de preguntas que nos ha llegado hoy que tienen que ver con la manipulación. Curiosamente. ¿Cuál es la definición de la manipulación? La manipulación viene de la física, de la mecánica, es intentar dirigir a otro porque se le considera un objeto. Un objeto que no tiene capacidad creativa, capacidad volitiva y capacidad intelectiva. Es decir, se manipula para dominar al otro. Es para influir de una manera perversa que puede ser una manipulación consciente o inconsciente para conseguir unos fines propios. Y que si fueran expresos y explícitos, las personas, los manipulados, no lo harían y no lo comprarían. ¿Y puede ser que el manipulador crea que lo hace por el bien del manipulado? Por supuesto. De hecho, no todas las manipulaciones son negativas. Por ejemplo, un niño aprende a manipular al año y medio. Y a los siete años... ¿Tarda tanto? Bueno, yo tenía un profesor de evolutiva, el doctor Cidad, que decía, las crías humanas aprenden desde la cuna, que es un asco. Y efectivamente, al año y medio ya saben manipular. Es decir, ya saben cómo gestionar sus pequeñísimos recursos para que los padres respondan y el entorno responda. Es decir, un niño como se le acostumbre a mecer para dormir, ya está la manipulación. Llora y lo consigue. A los siete años la manipulación ya es muy refinada y está instalada. Pero como le digo, la manipulación de los padres a los hijos tiene buen propósito. Y los manipulamos para que no toquen los enchufes, para que no cojan los caramelitos en la puerta del colegio. Es decir, hay manipulaciones muy interesantes y que deben seguir siendo así. Ahora bien, el concepto de manipulación que manejamos todos es la parte más negativa. Sí, no me parece que sea tan santo. Efectivamente. Esa es ya la parte mucho más perversa. Y entonces, ¿qué tipos de manipulación? ¿Dónde se pueden establecer? Se pueden establecer, y de hecho se establecen entre dos personas. ¿Entre amigos? Sí. ¿Entre familiares? Sí. ¿Entre parejas? Muchísimo. Una de las características más violentas de la manipulación es el chantaje emocional. No tengo la menor duda. Frases de, no puedo vivir sin ti, es que no sé qué haría. Si te vas me mato. ¿Cómo me puedes hacer esto a mí que te quiero tanto? Con lo que yo te he dado. A las cosas que he renunciado por ti. Muy bien, don César. Sí, es que conozco el paño. Me voy a quedar ahí. Bueno, pues todo esto... Con lo que yo me sacrifico. En fin, me voy a callar porque... Bien, sigamos. Los manuales que yo he manejado, hay varias páginas. Y digo, caramba, las he oído y lo más terrible, las he dicho. Es decir, que en un momento determinado podemos ser manipulados y manipuladores. Y hay una manipulación muy interesante que es la manipulación de una persona, del ideólogo tirano a mucha gente, a las masas. Y esto hay que saberlo porque convivimos con ello diariamente. ¿Usted diría, por ejemplo, que hay un juez estrella que nos manipula? Bueno, que por lo menos lo intenta, no tengo ningún género de dudas. Bien. Vamos a ver qué estrategias utiliza el ideólogo tirano. No el ideólogo político, sino el ideólogo tirano. Ahora nos vamos a Sudamérica. ¿Verdad que tenemos todos en mente algún que otro? Sí. Bien. El primer paso es que la manipulación sea rápida, eficaz y masiva. ¿Cómo lo hace esto? Convirtiendo a las comunidades en masa. ¿Quiénes son las comunidades, don César? Son aquellas, aquel tejido social que está muy bien cohesionado, muy bien pegado por la ética, por la moral y por la solidaridad. Son personas que deciden, no que obedecen. El ideólogo tirano lo que hace es convertir a esas comunidades en masa. Es decir, les ha convertido en zombies. Y al convertirles en zombies lo que hacen es obedecer, pero no deciden. Y se puede ver perfectamente en las poblaciones latinoamericanas, perfectamente. Y en muchas poblaciones y en muchos movimientos de protesta de aquí, también. Entonces, el ser que es manipulado se le ha anulado la capacidad de voluntad, la capacidad creativa y la capacidad intelectiva. Porque para no ser manipulado, uno tiene que tener otras alternativas, otros pensamientos que deben entrar como bits de información y decir, bueno, esto es lo que me dicen, pero ahora yo voy a acotejar otra serie de posibilidades. Es decir, quien controla la información tiene campo libre para la manipulación. Claro, decía un filósofo alemán, Leo Strauss, que hace falta un tirano ideológico que mienta para controlar a las personas, a las masas que tienen poco criterio y que no saben a dónde encaminarse. Claro, dicho así, habrá personas que digan, es que es verdad, no, es que es terrible. Es que la mejor anestesia para eso, o la mejor vacuna, mejor dicho, es una mente educada y cultivada. Y sabiendo manejar su libertad. Que además, otra de la triada que siguen, sobre todo los políticos que manipulan, son cuatro. El político que manipula, domina, ¿sabe qué objeto única y exclusivamente? Dígame. El diccionario. Son movedores de palabras. ¿Quién lo diría? El diccionario. Lo primero que hacen son generar términos. Antes hablábamos sobre el doctor Cohen de palabras talismán. Las palabras talismán de ahora son democracia, libertad, tolerancia, cohesión, consenso. Progreso, solidaridad. Bien, estamos muy acoblados esta noche. Parece que lo hemos ensayado antes. No, 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 no es verdad. Bien, entonces, el que se sale de ese contexto o lo utiliza con criterios intelectivos o críticos, como está fuera de ese hechizo, se le tilda de radical, de extremista. De antisistema. Exacto. Pero también la palabra antisistema puede ser de la burbuja. Sí. Siempre y cuando el antisistema maneje correctamente esas palabras talismán. Bueno, luego vienen los esquemas mentales. Cuando una persona, un joven, cualquier persona, pero sobre todo a mentes más plásticas, mejor es la manipulación. Ya tiene esos términos dentro de su cerebro, entonces los esquemas mentales son distintos. Porque ahí ya juega cualquier político que introduzca en su discurso esas palabras talismán, tiene entregado al sujeto. Es decir, en el momento que un político hable de tolerancia y utilice, atención esta asociación, las palabras talismán, con el contenido que vaya a decir desde lo emotivo, hay que ver la cantidad de fusilamientos de los abuelos de este país. ¿Eso es contenido emotivo? Sin ningún general de dudas. De la peor especie, además, por cierto. Bien. Si yo tengo tolerancia y libertad y hago esa asociación, ¿cuál es mi conducta? ¿Es crítica? ¿Es de libertad? ¿Es voluntariosa? ¿O está ya completamente inoculada de la manipulación? Bueno, me está usted recordando una película, no recuerdo cómo se llamaba en español, pero en inglés se llamaba El candidato de Manchuria, donde había unos pilotos de la guerra de Corea que en un momento determinado les lavaban el cerebro, pero les inoculaban una serie de palabras que dichas en un momento determinado a través del teléfono los movilizaban como agentes en contra de los Estados Unidos. Y me estaba recordando esto, es decir, al final lo que hay es una siembra de palabras que efectivamente provocan en el sujeto pasivo una reacción inmediata, porque es lo que se espera que provoque. Claro, claro. El mundo feliz de Huxley, hablaba yo cuando lo veía, cuando yo era jovencita, y decía esto, bueno, esto es ciencia ficción, y los epsilones existen, y los alfas existen, de hecho hay ahora una terminología muy... Sí. Los machos alfas. Sí, sí, es cierto. Entonces, ¿no estamos tan alejados de esto? No, no, no estamos alejados. Incluso no sabemos si el SOMA son las subvenciones, que todo puede ser del mundo feliz. Esto está muy bien. Pero efectivamente sería para pensarlo, sí. Y están los procedimientos estratégicos. Que los procedimientos estratégicos son inocular el miedo. ¿Se acuerda usted cuando un político decía que viene la derechona? Sí. Eso de que viene la derechona y en ese tono quería decir, atención ciudadanos, ¿pueden ustedes coparticipar en otro abanico político? No. No. Estaba dicho a la emotividad o al raciocinio, completamente a la emotividad. Totalmente. Luego está la rumorología. Por cierto, si me permite, ¿sabe usted que en los años finales de los años 20 había un político austríaco que en un momento determinado, en unas elecciones, utilizó un eslogan electoral, un lema, que era votad sentimiento? Claro. Se llamaba Adolfo, sí. Y ese mismo lema hace unos años lo utilizó otro político, pero está en Cataluña, que se llamaba Karol Rovira. Claro, pero... Y el lema era el mismo, o sea, votad sentimiento. Yo a partir de meterme en el estudio, y cada vez me parece que sé menos en el estudio del comportamiento humano, no se crea que hemos cambiado tanto. No, 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 no. Estoy convencido de que no. No se crea que hemos cambiado tanto. Yo estoy convencido de que el ser humano es igual, simple. No pienso yo. Dices, bueno, ha habido grandes genocidios, lo siga viendo y lo sabrá. Porque el ser humano, cuando se empeña en ser brillante, lo es de una manera magistral, y cuando se empeña en ser miserable, también no hay quien le gane. Bueno, es una brillantez en el mal. Sí, efectivamente. Es que posiblemente, claro, es que la brillantez a veces tiene el lado tenebroso de la brillantez. Sí, sí. Y la última parte de los procedimientos es la reiteración desinformativa. Es decir, no se dicen las cosas porque es verdad. Si no es verdad, porque se dicen. Eso es muy obelciano. Una mentira repetida un millón de veces es una verdad. Nos acordamos, nos retrotraemos, aunque no hace falta retrotraerse, porque siempre estamos presentes, porque ha sido un trauma colectivo, que hasta que no se sepa la verdad, no descansaremos. Nos retrotraemos al 11M. ¿Encaja la desinformación reiterada? Sin ningún género de dudas. Claro. Entonces, estamos hablando hoy de que algún oyente ha preguntado sobre la manipulación. ¿A quién le interesaba esto? Es una manipulación de una desinformación. ¿Por qué se llama desinformación? Y desde luego los manuales que yo he manejado no son españoles ninguno. De hecho, le sorprendería que todos estos puntos los ha analizado Noam Chomsky, que para nada sospechoso de estar detrás de ningún juez ni de ningún partido político en España. No, aunque no cabe la menor duda de que Chomsky es un gran manipulador. Claro, claro. Es decir, seguramente los conoce de maravilla. Es un gran manipulador. Sí. Entonces, en el territorio de la manipulación, lo más parecido al tipo perverso es desde luego el político. Pero no es el único. Los periodistas también manipulan muchísimo. No lo podría creer, de verdad. Me lo asegura usted. Sí. Sí. No tengo la menor duda. Manipulan, por ejemplo. Lo que pasa es que creo que la manipulación periodística es muy burda, pero tampoco la de los políticos es especialmente sofisticada. No, porque cuando... Pero fíjese, don César, de las últimas partes que habla Noam Chomsky es dar a la gente y que se sienta cómoda en la mediocridad. ¿Por qué tienen tanto éxito los programas basura? Otro de los puntos es que se sientan culpables, no rebeldes. Y muchos de los programadores o guionistas te dicen, es que damos al pueblo lo que se merece. De eso no tengo ninguna duda. Claro, pero ¿qué trato dan al colectivo? ¿Nos consideran masa o nos consideran comunidad? No, no. Vamos a ver. Yo recuerdo una conversación que creo que no se me va a olvidar jamás, con un importantísimo directivo de una importantísima cadena de televisión española, de las más importantes. Por discreción no puedo ir más allá. Y en un momento determinado, en una conversación que yo mantenía con él, en la que le decía, bueno, en vez de este tipo de programas habéis pensado en poner ciclos de cine que vea la gente clásicos. Y habéis pensado, por ejemplo, en teatro, como en su día fue el estudio. Y en un momento de la conversación, supongo que ya cansado de mi insistencia, me dijo, mira César, desengáñate. La gente que ve televisión son tontos y vagos. Tontos y vagos. No se me va a olvidar jamás esa definición. Y tenemos que dar algo que se ajuste a tontos y vagos. Y el personaje no era en absoluto un don nadie. El personaje era muy importante, tenía una formación académica muy importante y estaba al frente de una cadena de televisión importantísima. Luego esa formación importante era privativa para él, no la quería para los demás. Bueno, él lo que tenía muy claro es que los demás no estaban en esa, no jugaban en esa liga, como diría alguno. Claro. Luego entonces era un tirano ideológico. Bueno, supongo que se hubiera sentido muy ofendido escuchándolo, pero dada además su inclinación ideológica. Pero él estaba convencido que eran tontos y vagos. Y no, no pretendía insultarlo, era describirlo. No, era una descripción, incluso sintiendo un poco que fuera así. Y luego ya iba dando una serie de ejemplos del tonto y el vago que eran terroríficos. Por ejemplo, las amas de casa. Sí, sí. Las amas de casa, por ejemplo, pues formaban un subgrupo dentro de los tontos y vagos. Que bueno, pues es la señora que en un momento determinado, mientras zurce unos calcetines o algo de este tipo, pues está viendo un programa de esa cadena de televisión. O el señor que viene del trabajo y después de echarle un vistazo al marca, estoy citando textualmente esta conversación. Sí, sí. Después de echarle un vistazo al marca, pues se pone a la televisión y veía uno de los programas de esa cadena. Hay un libro muy interesante que se llama El zoo televisivo y efectivamente van por jaulas sociales, lo cual me parece espantoso. Porque con todas esas palabras talismán de consenso, de participación, de ciudadanía, aquí está fallando algo. O somos fariseos, o aquí no manejamos bien el diccionario, o no todos nos referimos a lo mismo cuando estamos utilizando estos términos. Bueno, yo creo que lo que pasa es que hay un lenguaje para consumo interno y un lenguaje para venta externa. Y el de consumo interno parte de la base de que la gente que ve televisión son tontos y vagos, por lo menos en el caso de esta persona. Y por supuesto para los tontos y vagos el lenguaje es distinto, porque claro, tú no puedes empezar un programa diciendo ustedes que son tontos y vagos y me están viendo. No se crea que vamos ya por buen camino, incluso nos lo aceptarían. Ha llegado un punto de vejación y de idolatría a todas estas personas después de estar todos como epsilones, es decir, como zombies, que es peligrosamente dañino, porque es que ya sufren unas vejaciones que incluso los pobres han llegado a estar tan anestesiados en sus capacidades vitales de hombres, que los caracteriza como hombres y como mujeres, que es difícil verlos en televisión. Sí, pero yo creo que eso para muchos espectadores es profundamente gratificante. Es decir, el lugar que antes ocupaba el chismorreo de los rellanos de las escaleras, que ya es difícil porque los vecinos no se conocen, no saben cómo se llaman, etcétera, ahora lo ha sustituido gente de, en muchos casos, de una escala social superior. Y junto con eso hay gente que se siente muy feliz viendo que los ricos también lloran, como decía el título de Un Culebra. Claro, bueno, ahí es que hay un montón de variables. La primera que ha dicho es que si a este tipo de población, con más deprivación, con menos capacidades y oportunidades culturales, se les dirige además personas con más potencia social, que tienen más proyección social y más potencia cultural, es muy fácil, es que eso está chupado. No, no, claro, claro, no tengo... Entonces, tienen garantizado el éxito. Hay otra diferenciación importante entre manipulación, persuasión y argumentación estratégica. La persuasión no solamente es propia del marketing, la persuasión es intentar, es más manifiesta que la manipulación, es intentar convencer de algo a alguien. ¿Dónde está la clave? En la confianza depositada previamente de la víctima en el manipulador. Esto que ocurre, muy claro, lo van a ver nuestros oyentes y seguidores, en una marca, hay marcas, Pepito Grillo. Y como ya desfila en pasarela y no sé qué, haga el trapo de fregona, ya está la confianza. Entonces, ¿en qué se basa la persuasión? Si usted lo llamaría persuasión. Es así, porque primero genera la necesidad. ¿Por qué antes has tenido la confianza? Que la confianza te lo ha elevado, te ha entronizado la sociedad. Que la marca, además, te dicen en las tiendas, es que, claro, tenemos unos sistemas corticales de tal pobreza. Y dice, ¿cómo no le puede gustar si es de Pepito Pérez? Y digo, ¿cómo si es de San Felipe Neri? O sea, ¿qué razonamiento lógico, asociativo, profundo, de argumentación, de peso, de fundamentación, me dice que esta prenda de textura, de forma, de practicidad, lo reúne por el solo hecho de tener una definición, que es un nombre del diseñador? Yo le puedo decir que a mí hay Goyas que no me gustan. Claro. Bueno, pues como es Goya, nos arrodillamos todos. Ni siquiera en el terreno del arte, para mí, eso es una garantía. Hay Goyas que no me gustan. Claro, claro. Y no me causa ningún tipo de problema de conciencia, ni mucho menos. Pero, en el fondo, es un aprovechamiento de algo bonito, que es que la gente necesita confiar. Y eso es una dimensión que siempre tiene que estar en alza. Confiar en personas que, bueno, por el tipo de manipulación o por su relación personal, creen aptos para depositar ahí sus creencias, sus convicciones y, en el fondo, sus movimientos. Si a mí hay seguidores que me pueden apreciar y yo salgo vendiendo este bolígrafo, los seguidores van a decir, como lo dice esta señora, que lleva gafas y que creemos en ella, los que crean, los que no, pues lo vamos a comprar. Claro, esto lo tengo yo que saber. Es decir, las personas que nos ponemos delante de un auditorio tenemos que saber éticamente qué es lo que presentamos y cómo podemos persuadir. Lo dejo ahí. Argumentación estratégica. Esta es muy graciosa, porque se parte el manipulador, queda como secuenciado por debajo, es decir, se elimina un poco en aras de la capacidad ilusoria del manipulado. Pero, al final, parece el manipulado que ha triunfado cuando, en realidad, ha triunfado el manipulador. Me voy a contar una anécdota muy rápida que ocurrió en una ciudad de provincias y que lo presenció un familiar mío. Entró un gitano, porque los gitanos tienen un máster en sociología y en psicología aplicada todos. Entonces, entró a una tienda de comestibles, de las antiguas tiendas de comestibles, donde vio enseguida, en el momento que entró y dio un recorrido visual, enseguida detectó quién era la víctima. Entonces, era el empleadillo, el gerente de la tienda, con su guardapolvo, ¿se acuerda usted de las tiendas de ultramarinos? Entonces, los gitanos era muy frecuente que fueran vendiendo los trajes, los cortes de trajes. Entonces, se ofreció trajes a todos, cortes de traje, pero a este señor, al gerente, no. Le dijo, no, porque esto no es para ti, no puedes acceder tú a ello, porque ni siquiera entiendes de esto. ¿Cómo? Que no entiendo yo de esto, ponme dos. ¿Se los encajó? Eso hacía Peret antes de dedicarse a la rumba catalana. ¿Ah, sí? ¿Vendía trajes de trajes? Sí, sí, vendía... Luego eran borra, ¿eh? Y parece... No, no, él dice que eran buenos, y yo lo creo. Y además, parece ser que vendía extraordinariamente bien, ¿eh? No, no creo... Tenía diálogo estratégico. Pero seguramente tenía diálogo estratégico, muy posiblemente. Doña Pilar, muchísimas gracias. Todo lo contrario. La buena semana que viene, Dios me diante. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.